¿Qué es la integración familiar? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Qué hacer? Bien, yo creo que todos de alguna manera en todos los hogares nos hemos preguntado qué hacer con mi familia. Yo creo que hasta en el hogar más pequeño o más humilde, desde el más encumbrado hasta el más humilde que pensamos en nuestro estado de guerrero, todos en algún momento hemos llegado a concientizar, a pensar un poquito qué puedo hacer con mi familia. Y de alguna manera hemos invertido tiempo, ¿verdad? En algún lugar alguien quizás ha dicho, hoy voy a invertir un tiempo para mi familia. Hemos invertido quizás también economía, porque también necesitamos invertir nuestros ingresos para fomentar la unidad en la familia. Hemos quizás pensado en invertir atención, porque una cosa es pasar tiempo con mi familia y otra cosa es atender a mi familia. Entonces, pero yo quisiera no descartar esos aspectos que realmente sí son importantes, y todos yo creo que hoy estamos de acuerdo en eso. Quizás también quisiera anexar algo importantísimo que creo que hoy está haciendo falta en los hogares, en las vidas, en nuestro estado de guerrero, y es el respeto, fomentar el respeto. Yo creo que si nosotros comenzamos a alimentar el respeto, a enseñar el respeto en los hogares, en las casas, todos los padres de familia comenzamos a alimentar esta parte tan importante dentro de los valores del ser humano, comenzando desde el hogar, yo creo que vamos a hacer cosas realmente importantes en el exterior, dentro de la sociedad, pero lo importante es fomentar la unidad en la familia a través de lo que mencionamos, pero también pensar un poquito acerca del respeto, porque cuando nosotros tratamos con amor, con sabiduría y con comprensión a los nuestros, es entonces cuando logramos algo que también se aprende, que es la comunicación, y esa recomunicación donde llegamos a acuerdos, esta es la unidad, ¿no? La unidad de la familia y realmente sí es muy importante. Ciertamente lo que usted menciona es verdaderamente valioso, es el respeto, y creo que como mexicanos nuestra cultura en realidad se presta mucho a fomentar estos valores, y el valor sobre todo de la unidad, porque somos gente muy cálida, somos gente que nos gusta reunirnos constantemente, invitar a una gente que no integralmente es de la familia, pero sin embargo los consideramos como a un parte, ¿verdad?, de esos vínculos, hay amigos muy cercanos que son como si fueran nuestros hermanos, y bueno, creo que ha dicho palabras muy, muy sabias, y necesitamos retomar todos, todos los mexicanos estos valores básicos para aumentar, ¿verdad?, esa calidez que ya tenemos hasta en la sangre. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema?